Tele rebelde, canal de la televisión cubana, desde sus estudios en La Habana, Santiago de Cuba y Olmín, Cuba, territorio libre en América. Tele rebelde, canal de la televisión cubana, desde sus estudios en La Habana, Santiago de Cuba, territorio libre en América. Tele rebelde, canal de la televisión cubana, desde sus estudios en La Habana, Santiago de Cuba, territorio libre en América. Tele rebelde, canal de la televisión cubana, desde sus estudios en La Habana, Santiago de Cuba, territorio libre en América. Tele rebelde, canal de la televisión cubana, desde sus estudios en La Habana, Santiago de Cuba, territorio libre en América. Tele rebelde, canal de la televisión cubana, desde sus estudios en la televisión cubana, Santiago de Cuba, territorio libre en América.